¡No! ¡Hola, Mónica! ¡Señores! ¡Mónica Barro Alejandro Gallego! Iba a decir carne argentina, pero estás del Uruguay. Pero, señores, ya es como nuestra. Me encanta la temática, es el fuego. Bienvenido. ¡Hola, Mónica! ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué dice? ¡Qué linda está! ¡Qué linda piel! Nunca la había tocado así en la piel. ¡Qué linda piel que tiene! ¡Que es chuvechita! ¡Qué crema, nada! ¡Ah, por eso! Por ahí le ha tocado otras veces y está encremada. Toda pintada, toda encremada. Bueno, ¿cómo anda su vida? ¿Bien? Perfecto. ¿Está saliendo? Porque el papá de Luengo no sabe nada. Dice que no la ve, que está en Mar del Plata. No, es que en realidad estoy por estrenar el 3 de diciembre, estoy en Mar del Plata, sí. Pero, ¿está saliendo con Negrito Luengo, nuestro productor? Bien. ¿El socio de Peter en las pasarelas? Ahora que es modelo y se hace el galán, no, ya no me sirve. Me gusta el tipo de barrio. No, ya está. ¿Vos hiciste celosa? No, al contrario, no. ¿No te gusta el canchero? No, no me gusta el canchero. Hay muchos cancheros. Pero no, que se diviertan, que se diviertan solos, que disfruten. Uy, le puso un freezer, por Dios. Odio el tipo canchero yo también, sí. Lo más lindo es el tipo humilde, barrio. El tipo de barrio, el mejor. Perfecto, o sea que, ya saben, no están saliendo. ¿Y a quién habrá salido su hijo así, canchero? Que se las encara todas. ¿A quién habrá salido? No, ahora, no, pero... ¿Eh? Sí, no, 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 del otro, del otro no escuchó el otro. Sigue siendo humilde. Somos de barrio. ¿De Tucumán, sí? Sí, de barrio, una provincia. Sí, igual yo también soy de barrio de Bolívar, una ciudad del interior. Perfecto. No sale más, entonces se acabó. No, 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 estamos separados ya hace un montón, divirtiéndose cada uno por su lado. ¿Y en algún momento se divierten juntos? Me reservo la respuesta. Bueno, perfecto. Quiero ver esto, cómo va a andar, cómo va. La otra vez la rompió acá en la pileta. Sí, la otra vez... Igual, tres piletas son diferentes, ¿eh? Sí, ¿no? Está bueno, está muy bueno. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que Paula siga en el certamen, yo me vaya tranquila, no tenga que volver. Y estrenar en paz. Así que bueno, nada, feliz de estar acá como siempre y me encanta estar. Muy bien. ¿Y usted se nos va? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa decisión tan fuerte? No, lo que pasa es que bueno, ya había arreglado hace un año con Carmen y bueno, me dieron un lugar muy importante dentro de la revista. Y bueno, lamentablemente... ¿Acá no se lo dimos dentro del estudio? No, no, pero ya lo habíamos arreglado hace mucho tiempo y bueno, lamentablemente tenía que cumplir y bueno, no me daban los tiempos para estar en los dos lugares. Lo perdemos entonces. Sí, lamentablemente sí. Pero justo en la etapa final, junto con Paula, pueden llegar a estar entre los ocho mejores y se va. ¿Y quién lo va a reemplazar? ¿Franco Tabernero? Franco Tabernero, bueno. Y bueno, vamos a hacer que sigan, por lo menos hoy. Muy bien. Bueno, señores, va a bailar Mónica Farro. Dame que te tengo, olvidate. ¿Puedo lo reemplazar? Sí, señores, atención. ¡Se viene Mónica Farro! ¡Uy, uy! Patinó Mónica Farro, no lo vio. No, 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 casi se cae. Igual tiene de garbado. Esa zona, sí, justamente les iba a decir, viste el tipo que avisa después que el otro ya se cayó de cabeza. El tipo que agarra ese, justamente les iba a decir que eso es muy rebaladizo. Un tarado. Señores, presenta la primera pareja Claro. Con Claro estás conectado. Siempre comprando un Claro con plan multimedia de 99 pesos. Te llevas un mod en 100 abonos de regalo con 6 horas para navegar. Y para seguir conectado, recargarlo con tarjetas prepagas, eligiendo el tiempo que necesites para navegar. Sin límites, no te pierdas esta promoción. Es simple, es Claro. Claro, claro, presenta, mirá, me quedé en los zapatos y después a ver si calza perfecto. Señores, atención, se viene Mónica Farro, noche de Aquadance. Prepáremosnos que va a ser espectacular. Mirá cómo está, por Dios. Se viene Mónica Farro, Alejandro Gallego. Mirada atenta de Paula Chávez, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Móni! Mónica Farro, Alejandro Gallego. Mónica Farro, Alejandro Gallego. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!